Hola, yo soy Olivia Barrera y esto es el ABC del montaje teatral. El día de hoy nos toca hablar de la dirección, también conocida como dirección escénica o si queremos sonar como personas muy especializadas, el trabajo de autoría escénica. Dirección es, como su nombre lo dice, básicamente dirigir lo que va a suceder arriba de la escena. La dirección escénica es la encargada de generar lo que algunos llaman concepto, otros aproximación y otros idea para realizar un montaje. Para comprender esto, primero es necesario reconocer que no existe una manera única de contar una historia. Digamos que si Pedro quiere montar Roma y Julieta, por ejemplo, él sabe que la gente ya conoce la historia, pues todos sabemos que los amantes de Verona terminarán suicidándose. Así que el público vendrá a ver cómo la producción contará la historia. En otras palabras, para apreciar y vivir la propuesta de dirección. El concepto de dirección se genera a partir de la intención con la que se monta una obra de teatro y se convierte en la guía sobre la que todos los involucrados trabajarán, incluidos los propios directores. Pedro, por ejemplo, podría decidir contar Roma y Julieta como la historia de un amor que todo lo vence. Si se eligiera esta opción en el montaje, el suicidio de los protagonistas demostraría que su amor les impide vivir en un mundo regido por el odio. Al morir, ambos personajes estarían traspasando el plano terrenal para unirse en el plano de la eternidad. Sin embargo, esta misma obra podría montarla con una intención de exponer cómo el odio todo lo destruye, inclusive al amor más poderoso. Si se buscara explorar esta posibilidad, la muerte de los protagonistas no podría ser una salida, sino un asunto definitivo, irremediable y estremecedor. ¿Quién decide cuál de estas dos, o un sinfín de posibilidades más que ofrecen los textos dramáticos, es la que se va a contar? Lo hace la dirección, a partir de la creación de un concepto unificador que motiva y convence a todo el equipo creativo a montar determinada obra. Una vez que se ha decidido montar una obra de teatro, la dirección se encarga de conducir a todo el equipo creativo a contar la historia de forma unificada. Es decir, la dirección busca que todas las piezas estén orientadas hacia el mismo fin. Antes de comenzar los ensayos. Uno. Leer. Ningún miembro que trabaje en la producción debe leer la obra tantas veces como lo hace quien se encarga de la dirección. Para generar un concepto de dirección congruente y que responda a las necesidades tanto de la producción como del público al que la obra está dirigida, se debe leer muchas veces la obra. La primera lectura suele ser la más importante porque nos brinda una aproximación muy cercana a la comprensión que tendrá el público de la historia al verla por una única vez. Si no somos capaces de leer la obra de principio a fin, es porque no nos ha atrapado. De ser así, posiblemente no sea un proyecto para nosotros. Las siguientes lecturas son para analizar el texto. Es muy importante que antes de generar un concepto para la obra, la entendamos. Por lo tanto, el siguiente paso que debe realizar la dirección es dos. Investigar. Debemos asegurarnos de que comprendemos el mundo del texto dramático. Esto quiere decir que sepamos dónde viven los personajes, cuáles son las circunstancias dadas y por ende los valores que los rigen, para hacerlo debemos imaginar que somos detectives e indagar profundamente y con curiosidad en todas las pistas que el texto nos ofrece. Aunque parezca obvio, resulta indispensable decir que la dirección no debe tener dudas respecto al texto. Por lo tanto, deberá conocer el significado de todas las palabras que aparecen en él y también de todas las referencias. Si se menciona algún personaje, si se hace mención a algún espacio, a un monumento histórico, a una melodía o a una obra de arte, la dirección se debe ocupar de conocerlos y descifrar cuál es su importancia para la historia que se está contando. 3. Seleccionar la versión del texto a representar y adecuarlo a la propuesta de la dirección. Cualquier producción debe despertarnos la pregunta, ¿cómo yo, encargado o encargada de la dirección en este tiempo, puedo hacer que esta obra funcione? Una de las primeras decisiones a tomar es, ¿qué texto utilizar y qué adecuaciones hacerle para que hoy en día funcione? Y si se trata de una obra traducida, habrá que leer todas las traducciones disponibles y utilizar aquella que nos parezca más útil para nuestros propósitos. 4. Analizar el texto. La integridad de una obra en la producción depende de que la dirección adopte una aproximación sensible hacia su interpretación, misma que se alimente del sentido común, el tacto y sensibilidad literaria. Es decir, que la dirección no debe usar la obra para decir algo que la obra no dice. En ese caso, mejor escoge un texto que sí le sirva para esos fines. Por lo tanto, antes de generar el concepto de dirección, se debe interpretar la obra sin imponernos, lo que significa analizar el texto desde las dos perspectivas de la dirección. Una examinación de las acciones de los personajes, es decir, la visión interna, en balance con la estructura de la obra, es decir, el lado externo. ¿Y cómo se analiza una obra de teatro? Hay muchos caminos, pero se debe comenzar por leerla muchas veces. Y puesto que el análisis del texto es algo que todos los involucrados en una puesta en escena deben hacer, te invito a que descargues el PDF de análisis de texto para el montaje teatral para que cada miembro de tu compañía lo pueda consultar. 5. Articular el concepto de dirección. El concepto debe salir de la suma que hace el análisis del texto y el punto de vista de la dirección. Si se busca generar una conciencia respecto al errado proceder de los padres, tanto Romeo como Julieta deberán ser muy atractivos y carismáticos para el público. Esto incide en su forma de actuar, pero también en los diseños de vestuario, iluminación e incluso de la música, por mencionar los más obvios. 6. Traspasar la obra a otro mundo. Una dirección pensante evita caminos fáciles de hacer una obra accesible, pero no esquiva el reto de energizarla para un público contemporáneo. Tan malo como modernizar superficialmente un clásico es hacer un concepto que lo vea como un objeto al que se le debe reverencia. A manera de resumen, cualquier concepto de dirección sólido debe responder las siguientes preguntas. ¿Qué historia deseo contar? ¿Cuál es el conflicto principal? ¿Cuál es la importancia de la obra hoy en día? ¿Por qué quiero dirigirla? ¿Qué significa ahora la acción de la obra? ¿Qué tipo de obra es? ¿Cómo describiría su género? ¿En qué tipo de mundo puede suceder la acción? ¿Cuáles son las metáforas potenciales de diseño en el texto y en mi propia imaginación? Ahora bien, delimitar el concepto de dirección no implica decir a los diseñadores qué hacer. Un buen director no es el que les pide quiero que los padres de Romeo y Julieta se vistan de café porque ese color no me gusta y con esto quiero mostrar que son despreciables. Sino que al trabajar los diseños dice Quisiera que Romeo y Julieta sean atractivos para el público en contraste con sus familias y todo aquel que quieren poner su voluntad sobre los demás. Entonces, esto ayudará a todos los diseñadores a hacer propuestas que vayan de la mano con esa idea. Así, se estará haciendo un verdadero trabajo colaborativo. Siete. Identificar los retos. Para determinar los retos de una producción, uno debe preguntarse ¿Tiene alguna escena débil? ¿O alguna muy difícil que requiera atención especial? ¿Algún personaje necesita ser más atractivo? Una lista, ya sea mental o por escrito, ayuda a anticipar situaciones que, si no se consideran de antemano, pueden causar dificultades más adelante. Ocho. Preparar el calendario de trabajo. Este es un asunto de vital importancia. El director debe tener un plan estructurado de cómo montar la obra partiendo del tiempo que tiene. Si son 20 escenas en 5 semanas, debe pensar que la primera semana se ocupará para la primera lectura y análisis de texto, y la última para los ensayos técnicos y generales. Por lo tanto, tiene 3 semanas para montar las 20 escenas. Sin embargo, el director también sabe que la obra debe correr de principio a fin en los ensayos antes de llegar a los técnicos y a los generales. Por lo que para el montaje de las 20 escenas solo tiene la segunda y la tercera. Si son 5 días de ensayo a la semana, cuenta con 10 días, lo que significa que la dirección debe montar 2 escenas por día. Entregar a los actores ese calendario de trabajo, con lo que se hace cada día, es crucial para lograr las metas que se propone la dirección. Durante los ensayos. Día 1. La dirección funge como anfitriona de una fiesta el primer día de ensayos. Antes de realizar la primera lectura, es importante atender todos los asuntos que son de importancia, aunque no relacionados directamente con la lectura. Idealmente, todos deberán recibir su calendario de ensayos, en el que se establezcan fechas importantes como día del estreno, día del ensayo general, ensayos técnicos, día en que los actores deberán saberse todos los diálogos y en el que dejarán de montarse escenas para comenzar a correr toda la obra. El mayor reto para la dirección el primer día es balancear el divertimento y la emoción con una asunción de liderazgo. Para tener éxito, el director debe ser un líder, sin ser aburrido o dictador. Trabajo de mesa. En los siguientes ensayos, se debe continuar con el trabajo de análisis de texto, puesto que no tiene ningún sentido moverlo si no saben lo que están diciendo. Los actores sólo podrán interpretar eficazmente el texto si entienden qué están diciendo, por qué y las acciones que están realizando a través de su diálogo. Marcaje. Antes de comenzar el marcaje del movimiento de los actores, conocido como trazo escénico, se debe señalar en el piso del espacio los sitios de aquellos trastos de escenografía que todavía no estén construidos. Esto les servirá a los actores para saber cuál es el espacio real con el que cuentan para moverse. También es muy recomendable que la producción tenga toda o la gran mayoría de piezas de utilería que van a ocupar. Sobre todo si los actores van a ocupar sombreros, tazas, botellas, llaves, teléfonos, etc. Es mucho mejor que desde un principio se acostumbren a trabajar con ellos, aun cuando no sean exactamente los mismos objetos que utilizarán en las funciones. Ensayos intermedios. Una vez que se ha estudiado el texto, que los actores conocen sus acciones y que se ha realizado un trazo escénico general, viene el momento de pulir. Respecto a los actores, habrá que ayudarles a seleccionar cuáles de las acciones que han explorado convienen más al personaje y se debe trabajar en ellas. Este es el momento en el que el director puede parar en las escenas para trabajar un beat y que las acciones sean más específicas. La composición. Para el joven director, la composición puede ser uno de los trabajos más complicados. Esta no tiene que ver con la dirección de actores directamente. Sin embargo, es imprescindible convencer a los actores que ayuden a crearla. La composición de cada escena tiene que ver con los elementos visuales. Por lo tanto, la escenografía, iluminación y vestuario deben estar en sintonía para lograr la imagen que se quiere lograr. El final de las escenas. Dado que las escenas son unidades determinadas por el dramaturgo, sus finales deben ser trabajados con más convenga a la producción para darles una especie de cierre. Cuando los finales de las escenas o las transiciones son muy complicados, es conveniente hacer un trabajo de entradas y salidas antes de hacer las corridas, en las que nos concentremos únicamente en los finales y principios de las escenas. 3. Forma y ritmo Lo que complica el ritmo de la producción es que cada personaje tiene su propio ritmo. Descubrir y balancear estos múltiples ritmos es una de las tareas más difíciles de la dirección. Cuando en general la obra se torna demasiado lenta, el director debe saber identificar si esto sucede porque le falta velocidad a las líneas o porque los actores se tardan en responder el diálogo de los demás. Estos son problemas distintos y se deben resolver de formas diferentes. 4. Ensayos técnicos Los ensayos técnicos suceden cuando la obra se va del salón de ensayos al teatro. Para cuando se llega a ellos, la obra debe estar corriendo y el espacio se le cede a los diseñadores porque es el momento en el que ellos colocan la escenografía, iluminación y vestuario dentro del espacio en el que se desarrolla la función. Los ensayos técnicos sirven para grabar en la consola los cues de sonido y de iluminación y para que se prueben los cambios de escenografía y vestuario si los hay. Por lo tanto, los ensayos técnicos ya no son el lugar para que el director esté cambiando cosas ni para que los actores estén experimentando acciones nuevas. 5. Ensayos generales Los ensayos generales son aquellos en los que se corre una función de principio a fin como si estuviera el público, es decir, sin interrupciones y con todos los elementos necesarios. En los ensayos generales, la dirección se ocupa principalmente de dar notas a los diseñadores, no a los actores. El director debe asegurarse que los cambios de luces suceden a tiempo, los oscuros, las entradas y salidas, las transiciones, etc. De no suceder así, al terminar estos ensayos, pide que se realicen los ajustes necesarios. Asimismo, el director debe estar disponible para dar notas a los actores, pero éstas deben ser para pulir y perfeccionar, no para cambiar. ¡Ay! El día del estreno. ¡Ay! El día del estreno es muy posible que el encargado de la dirección sea el que menos trabajo tenga y el que más nervio experimente, justo porque ya no puede hacer mucho para perfeccionar aquello que considere que se debe atender. Sin embargo, es importante que junto con la producción realice acuerdos respecto al horario y las funciones que cada uno tendrá al llegar al teatro. Es importante que la dirección destine tiempo suficiente para realizar el último calentamiento con los intérpretes. Esto permitirá que todos los actores estén concentrados en la actividad y no sientan la premura de irse a atender otros asuntos. Y nada, nada, nada que no se haya ensayado se debe realizar el día del estreno. Recuerda, el trabajo que hagas con el texto y con tu imaginación son tus principales armas para lograr una dirección que convenza a tus actores, motive a tus diseñadores y conmueva al público. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue el ABC del Montaje Teatral. Te esperamos en nuestro próximo video. ¡Oscuro! ¡Suscríbete al canal!